River le ganó a Fluminense de local y ahora el sueño por la clasificación a la Copa Libertadores está cada vez más cerca. Pero más allá de lo que fue la gran victoria del millonario de local frente al Flú, una de las jugadas más polémicas que causó mucho furor en las redes sociales, fue un polémico penal que supuestamente reclamaban los brasileros por una supuesta mano de González Pires en el área. La gran polémica ocurrió al minuto 67, donde el millonario ya se imponía por 1 a 0 gracias al gol de Lucas Beltrán, Samuel Javier desbordó por la derecha, custodiado desde cerca por Leandro González Pires, que ante la posibilidad de que el número 2 visitante enviara al centro atrás, se desparramó sobre el césped. La pelota tocó su brazo derecho que él tenía apoyado sobre el piso y todo el plantel visitante rodeó al árbitro Wilma Roldán, clamando por una sanción de penal. A pesar de todas las quejas, la decisión del árbitro fue correcta y ratificando su condición, hizo caso omiso a las protestas y el bar acompañó la decisión. Fue todas luces un acierto, porque la pelota golpea el brazo de apoyo del defensor. A la hora de interpretar lo sucedido en este tipo de jugadas, hay que analizar la biomecánica de la acción. El brazo extendido del ex estudiantes es el izquierdo, y si la pelota hubiera dado en esa zona, Roldán seguramente hubiera cobrado el remate desde los 12 pasos. Por su parte, no solamente hay que apoyarse en las decisiones finales, sino también mostrar el por qué este penal no podría haberse cobrado. Según lo que dice el reglamento, mientras la pelota impacta en la mano donde cumple la función como punto de apoyo, no puede cobrarse penal. Además, por la barrida de González Pires, es natural que brazo esté en esa posición, sino de qué forma podría amortiguar la caída luego de esa barrida. A pesar de múltiples quejas de por lado del Fluminense, la decisión del árbitro fue correcta en no sancionar el penal para el equipo brasileño. Fue tal cual estaba explícito en el reglamento, y por esas razones es que el penal no pudo haberse cobrado. Espero que esto haya aclarado todas tus dudas, y no olvides de suscribirte al canal, dejar tu comentario, y nos vemos la próxima. ¿Tuviste miedo de que te cobren penal? Mirá, yo estaba muy seguro de que la mano nunca la moví, es un movimiento totalmente natural. Fíjate que mi mano nunca se despega del piso, y nunca la estiro tampoco. La mano siempre va conmigo junto al cuerpo, va arrastrándose en el piso, la mano y no el brazo, entonces no estoy ocupando ningún espacio extra de lo que me ocupa un movimiento natural. Desde el momento en que me pegó sabía, particularmente yo, de que no había ningún tipo de intención de tocar la pelota con la mano, de dejar la pelota con la mano, por eso también estaba muy tranquilo. La verdad que Wilmer aceptó y... Te pararon un par de corazones acá en la frantera. A mí el mío también, igual al principio, pero yo estaba muy seguro de lo que había pasado, y la verdad que así como por ahí a veces agredimos cuando no tienen un buen partido, la verdad que lo hizo muy bien.